Nos acompaña en esta oportunidad Ramón Landreis. Ramón, bueno, un gusto charlar contigo. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. ¿Cómo están ustedes cerrando este 2015? Un año muy particular también para los fierros y todo lo que ya sabemos un poquito en el sector. Pero, Mainero, ¿cómo está llegando este fin de año? Bueno, en verdad estamos llegando muy bien porque hay muchas expectativas positivas. Es decir, de pronto cambió el ánimo de toda la gente. Esperemos que realmente ese cambio, ¿no es cierto?, se cristalice en realidad. Así que estamos muy contentos de poder finalizar el año. Por supuesto, hemos transitado con cierta justeza. De cualquier manera, si esto sirve como para uno convencerse, yo siempre digo, hemos pasado momentos más difíciles que esto. Y bueno, de alguna manera, esto para la gente que no pasó aquellos momentos más difíciles, les puede servir de aliciente, ¿no? Pero creo que vamos a arrancar que hay buenas noticias y que merecemos, ¿no es cierto?, tener buenas expectativas. Argentina no es posible que con todas sus posibilidades, ¿no es cierto?, de recursos, recursos materiales, recursos humanos, tengan que estar siempre pendientes de estas vicisitudes en las cuales la gente se especializa más en la pelea, ¿no es cierto?, que no en la producción. Ramona, hay algo digno de destacar que es que justamente el ánimo del productor cambió mucho, ¿no? Que es un poco el motor que va a mover todo este efecto multiplicador que tiene el agro. Y esto de alguna manera, sientas estas perspectivas positivas que estás comentando, ¿no? Sí, a ver si logro explicarme, es importante. Ustedes, si ubican una cantidad de bolas en una mesa de billar, una es pegada a la otra, cuando golpean la última sale la primera sin que uno se dé cuenta que las otras se movieron. Bueno, todo lo que repercute en el productor agropecuario, automáticamente, ¿no es cierto?, repercute en nuestros intereses. De manera que, como ese, por eso, soplan buenos vientos, soplan buenos vientos. Después, el tema es que el productor agropecuario realmente es muy especial, el productor agropecuario argentino. A pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todos los problemas, siempre le ponen el pecho. No sé, ¿será que uno tiene una estima muy especial? Porque uno es nieto e hijo de chacarero, incluso uno mismo vivió en el campo. Y, bueno, eso lo lleva a que... Bueno, he visto muchos sacrificios, ¿no es cierto?, en nuestra familia, que siempre, siempre, siempre está, siempre está. Nunca, por más, ¿no es cierto?, que reniegue, por más problemas que tenga, llega el momento, ¿no es cierto?, de la siembra y está presente. Llega el momento de la recolección y está presente. Realmente, si todas las actividades económicas de un país tuvieran ese ímpetu que tiene el productor agropecuario, muchas cosas serían totalmente distintas. Ramón, también hablábamos con otros colegas, con otros fierreros, digamos, y hablábamos sobre las medidas que se van a poner en práctica. Primero, para el productor, pero los fierros también esperan medidas, este tema del dólar, que tanto se habló y demás, que qué escenario debería tener, digamos, la maquinaria agrícola para aliviar su situación. Sí, obviamente. Una actualización del dólar va a favorecer... Nosotros tenemos muchas posibilidades, pero el precio manejado, el precio... No sé si es correcto lo que digo, ficticio del dólar. Bueno, el campo con sus retenciones de estar bajando un dólar de 6 pesos, eso es imposible. Creo que un sinceramiento en materia, no es cierto, de moneda, eso va a favorecer considerablemente. Tenemos posibilidades muy importantes. Estábamos en Estados Unidos con el cabezal MDD 100, que fue realmente un gran logro de Mainero. También tenemos posibilidades con la rota enfadadora en Estados Unidos. Así que estamos esperando que las condiciones se den para poder salir, no es cierto, a buscar nuevos horizontes y nuevas posibilidades, que sumada, no es cierto, a la que podemos tener en Argentina, obviamente se nos presenta una situación totalmente distinta. Bueno, Ramón, un gusto de charlar contigo y seguiremos atentos a las novedades que surjan, entonces. Bueno, sí, realmente tenemos que estar muy atentos, pero estamos muy contentos. Yo creo que toda la gente ligada al campo está contenta, está con otro ánimo y, bueno, que Dios nos acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias!